Buenos días, Ana. Bueno, Pedro, ¿qué lectura hacéis de esta visita? ¿Os vais a encontrar con ellos? ¿Vais a tener algún tipo de reunión? Porque creo que sí que va a haber reunión con agricultores. Esperemos que estos parlamentarios del Bundestag alemán no hayan sido invitados por el gobierno español, porque esto ya sería otro hecho insólito. La información que tenemos nosotros es que venían a Sevilla, venían a Almería y venían a Madrid, pero de luego con nosotros no se ha puesto en contacto nadie. Y quiero hacer una afirmación rotunda. El problema de Doñana no tiene nada que ver con la agricultura ni con los agricultores. Si el Ministerio de Transición Ecológica hubiese cumplido lo que en el 2018 aprobó el propio Ministerio de hacer un trasvase desde la presa de Alcolea hacia esta zona, pues desde luego no tendríamos ningún problema. O si el agua residual de Huelva y sus pueblos se hiciera con normalidad, nos estuviéramos pagando la multa que estamos pagando. Y el otro hecho insólito, Ana, es que ya es una tomadura de pelo lo que este gobierno está haciendo con el campo. Fue Garzón, luego fue la ministra de Trabajo, ahora la ministra de Transición Ecológica, consentida por el presidente del gobierno, apoyando el boicot. Menos mal que la campaña ya ha terminado, pero desde luego es un hecho insólito que un gobierno vaya contra los suyos. Bueno, pero vamos a ver, estos señores, exactamente a qué vienen. Porque yo es que no entiendo muy bien que un gobierno de... Porque no estamos hablando de Europa. O sea, no estamos hablando de unos parlamentarios europeos. Estamos hablando de parlamentarios de un gobierno. Bueno, es que eso es el hecho insólito. Por eso digo, deben de ser invitados por el gobierno español, porque estos señores no tienen potestad ninguna. ¿Acaso fueron los parlamentarios españoles cuando hubo un problema con la industria del automóvil en Alemania? Y sin embargo, la señora Merkel pues ayudó a los suyos, ayudó a Volkswagen, ayudó a todos los problemas que había aquí. No entendemos por qué y con nosotros, y antes de entrar he vuelto a llamar a Almería para ver si habían puesto en contacto con nosotros y desde luego con lo que son los productores y con lo que son las organizaciones, las cooperativas, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Parece ser que con la Junta de Andalucía, antes de ayer hubo una llamada telefónica para que se le acompañara, pero no sabemos dónde, porque en lo que es la agenda aparece Sevilla, Madrid y Almería. Ya bueno, pero me imagino que si están hablando de Doñana, estarán hablando de Huelva. Bueno, me imagino que estarán hablando de Doñana o Irán a Doñana, pero nosotros, Ana, no tenemos constancia de que hayamos sido invitados a una reunión para explicar o para decir nada en absoluto. Con nosotros no se ha puesto en contacto nadie, ni Ministerio de Agricultura, ni Ministerio de Transición Ecológica, ni estos señores. Con nosotros, con los productores, nadie. No, a mí me parece, de verdad, me parece insólito, pero claro es que ahora de repente vamos a hacer una delegación de diputados españoles que se vayan a Alemania a ver si están quemando carbón, que están quemando carbón. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pedro, muchísimas gracias por entrar en este programa. Te mando un saludo. A mí me parece muy surrealista.